La Fórmula 1 está cumpliendo 63 años en este 2014 y con tantos años sigue siendo pionera en los motores que después van a ser usados en los autos de calle. Dentro de todas las renovaciones que va a recibir este año, cambia el corazón. Hasta el año pasado usaban un V8 y ahora usarán un V6 híbrido, es decir, con combustible pero también electricidad. El sonido va a ser completamente diferente, mucho más reducido. Es que en los tanques se va a poder llevar un máximo de 100 kilos de combustible, por lo que los motores tienen que ser mucho más eficientes. Lo más importante va a estar en el volante, en un botón antes conocido como KERS y ahora llamado ERS. La K era por la energía cinética, ahora funcionará con un turbo a energía eléctrica. Para llegar a este ambicioso objetivo, el trabajo fue de los ingenieros, que encontraron una manera de crear el motor más rápido, más potente y con menos uso de combustible que se haya creado hasta ahora. Estos nuevos motores van a ser el estándar de la Fórmula 1 de este año y pronto serán los motores de todos los autos que veamos en las calles. Con investigaciones realizadas a través de software especializado y una fabricación de precisión láser, consiguieron una idea tan radical que la Fórmula 1 dejó de llamarlo motor por ser muy mecánico. El corazón del auto ahora se llama estación de poder. Lleva una serie de tubos que se dirigen a una bobina frontal y uno o dos motores eléctricos con almacenamiento de energía en la parte posterior. Así, los gases del motor van a ser empujados hasta la turbina que va a ponerse en movimiento para generar corriente eléctrica hacia las baterías y motores traseros. A su vez, estos dispositivos pueden sobrepotenciar la máquina por unos 30 segundos, generando más calor, más vapor y más energía. El nuevo reglamento obliga a los autos a llevar poco espacio y líquido refrigerante y también menos kilos de combustible por carrera. Estas obligaciones crearon motores que pasan de sonar así... ...a sonar así. El motor de un auto de calle con 6 válvulas suele estar por encima de los 2 litros de uso y puede ser bastante más si es preparado para competición profesional. Las estaciones de poder de este año consumen 1.6 litros como un coche base de baja gama. Tu próximo auto podría tener un motor de Fórmula 1 y ser mucho más efectivo.